Hola que tal amigos, me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes Y pues bueno, en este video les voy a enseñar algunas aplicaciones o programas portables Los cuales tienen, o más bien deberían de saber de ellos o simplemente los van a necesitar en algún momento Y pues bueno, ese es el tema de hoy, programas portables que podemos llevar prácticamente a cualquier sitio Y podemos poner en cualquier computadora, casete.exe Sobre cualquier sistema operativo, casete.exe Bien, estos programas prácticamente son para optimizar y maximizar el rendimiento de su computadora O su ordenador, como quieran llamarle En fin, estos programas nos van a ser muy útiles en varios tipos de ocasiones Por ejemplo, para restaurar el sistema, simplemente para acelerar el sistema o para optimizar el sistema Ya que he admirado que últimamente me he estado enfocando mucho en lo que es la optimización y el máximo rendimiento de la computadora No me he enfocado tanto ahorita en lo que es la personalización Ya que me interesa más que sus computadores anden mejor Que a que estén cargados con miles de programas encima en su escritorio Que realmente no se miran mal, pero pues no dan el máximo rendimiento a la computadora de lo que debería de estar Así que por ese motivo he recopilado algunos programas que en lo particular yo uso Y he restaurado sistemas operativos con estos programas Y pues quiero compartírselos en el día de hoy Bien, y aquí están algunos de los programas que les voy a mostrar a continuación Primero tenemos a Group Parts Puertos de vista y los puertos que utilizan En este programa prácticamente lo que hace es al momento que lo corres Te observa que puertos están entrando a tu computadora Quienes están controlando tu computadora O que programa está controlando tu computadora Y tu puedes cortar esos procesos inmediatamente desde tu computadora Este programa es muy bueno para las personas que tengan cibers O algún cap internet o vaya no se O simplemente personas que se han percatado que últimamente su computadora no anda bien O está teniendo algunos tipos de inconvenientes por decirlo raros O está sufriendo algún tipo de ataque de una tercera persona Pues con este programa te puedes dar cuenta si es realmente eso O son puras fantasías tuyas Bien, tenemos Firepots 4 En Mozilla Firepots No vamos a hablar tanto de él Todos sabemos que es un navegador muy bueno Y pues bueno ahí está portable PS Star Portable Este programa no lo he mirado realmente aquí en YouTube Y voy a enseñarles algunas capturas de pantalla que he tomado desde una XP Para que puedan observarlo Este es multiplataforma compatible con cualquier sistema operativo XP Vista 7 En fin, aquí están las capturas de pantalla que les voy a enseñar a continuación Y pues lo que es prácticamente este programa Es cuando tú ejecutas el .exe simplemente te da dos opciones Una, mostrar tu menú de inicio que puedes tener en el escritorio Como estoy señalando aquí con el mouse Puedes añadir cuantos accesos directos quieras tú a este programa Tanto de la USB O en tu computadora Te da esas dos opciones al momento de instalarlo Ya que si no quieres tener esta molestosa pantallita que es esta Esta ventanita También puedes dar en la X Aquí en la esquina Y prácticamente se te minimizaría aquí a lo que es a la bandeja del sistema Y simplemente dando un clic aquí En esta que parece como el icono de un reproductor Pues te vas a dar todos tus accesos directos O dando un clic izquierdo Como pueden ver aquí El administrador de tareas de la Windows En la que lo estoy usando No consume muchos recursos Esta es de 2 GB Y como pueden ver aquí está el proceso Consume 9.964 KB Que realmente es muy poco Y cualquier computadora puede soportarlo Y andar a la perfección con él Otro programa también que quería enseñarles Vamos a seguir aquí con lo que son los programas También tenemos este programa que se llama Restauración Y aquí una breve descripción Utilidad que es recuperación de archivos Bien, si has borrado algo por error Con este programa puedes recuperarlo También es otro programa que se llama Absoluto Y este programa se encarga de hacer que tu PC sea más rápida de arranque Es decir, que tu computadora ande mucho mejor al momento de arrancar Ya que este programa no solamente te hace lo que es escribir O más bien dar la combinación de teclas Windows, R y escribir MS Config Ir a la parte de la pestaña de inicio Y ahí puedes quitar cualquier programa Y pues realmente algunos no saben ni que es lo que están quitando Y en cambio con este programa te da solamente lo que está iniciando con tu equipo O sea los programas Poderlos desactivar Es como un Tune Up Utilities Setup O Tune Up como quieras decirle Y bien, prácticamente te hace eso Quitar cualquier, por decirlo Cualquier programa que está arrancando al inicio de tu equipo Y así hacer que tu equipo al momento de arrancar sea más rápido Bien, aquí tenemos otro programa que se llama Win Audit Es obtener información del sistema Yo lo probé este, bueno los he probado todos Pero en especial este me agrada Ya que me da toda la información del equipo Si el equipo está dañado O que parte del equipo está dañado O que parte del equipo está vulnerable Y este programa está sumamente completo Y la verdad que este programa es uno de los que más me agrada a mi trabajar con él Ya que te da exactamente el problema que tiene tu equipo Bien, voy a dejarles más programas Los cuales ustedes van a poder obtener desde la página que les voy a dejar en la descripción del video Y pues bueno Eso sería todo De mi parte Espero que les haya agradado este video Que no lo considero un tutorial Lo considero como un video de tips De un amigo Hacia otro amigo El video que vieron correr ahí Que también escuchan un poco el audio Fue editado por mi Y espero que también les haya sido de su agrado En resolución HD Bien Hasta la próxima También la fotografía fue editada por mi Este realmente es mi iPod Y este es otra memoria USB Les comento eso Porque próximamente voy a hacer videos sobre edición A los que les interese Hasta la próxima ¡Gracias!